Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. En San Gil se discutió la reformulación del Plan de Competitividad de Santander 2018-2032 en talleres a los que asistieron actores de la academia, la empresa privada y el Estado. Esto va a ser una herramienta para tomar decisiones, para que sirva como insumo para desarrollar los planes departamentales de desarrollo. La Comisión Regional lleva estos talleres a otros municipios como Socorro, Barbosa, Málaga, entre otros, como resultado de un convenio entre la Cámara de Comercio y la Universidad Industrial de Santander. Están gestando unas mesas de trabajo para analizar todos estos tópicos de lo que es población, territorio, etc. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.